Buenos días, mis amores, qué descreñada, buenos días, ya me nací muy, muy, muy descreñada. Hola a todos, buenos días, nos acabamos de levantar, Susan amaneció todo, y yo también. ¿Qué va a contar? ¿Cómo avaneció? ¿Cómo durmió? ¿Cómo durmió? Mami, ahorita en la mañana. ¿Tiene hambre? Sí, yo también. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sí. ¿Qué va a contar de desayunas? Oh, yo te puedo ayudar si tú quieres. En la tarde podemos hacer un video de cópico para hacer más. Chiquita, ¿tienes? Yo quiero hacer unos... ¡No me lo voy a hacer! ¡Ayúdeme! ¡Mami me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Ya nos levantamos de la cama, nos lavamos los dientes, así que ahora vamos a hacer desayuno ¡No, no mami! ¡A mi me gusta el desayuno! ¿Qué va a comer usted? Que yo ya sé que voy a comer yo ¿Qué va a comer yo? ¿Y usted qué va a comer? ¿Waffles? No voy a hacer pan francés, pero voy a hacer pan francés salado es lo mismo, sólo que le vamos a poner sal y pimienta ¿Pimienta? ¿Pimienta? Acuérdense que le puede poner la leche de su preferencia, no importa ¡Ah! 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 Yo voy a... Sal y pimienta al gusto ¡Quieren! 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 ¡Quieren como! ¡Como que! Y a Harbin le voy a hacer huevo en torta con quesillo ¡Vígame! ¡Vací! ¡Mara, papá! ¡Vací! 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 Nuestros desayunos huevo en torta con quesillo y plátano, pan francés salado con aguacate y rodajas de tomate. Nuestros desayunos huevo en torta con aguacate y rodajas de tomate. Nuestros desayunos huevo en torta con aguacate y rodajas de tomate y rodajas de tomate. Nuestros desayunos huevo en torta con aguacate y rodajas de tomate y rodajas de tomate y rodajas de tomate. Ya nos bañamos así que ahora vamos a hacer almuerzo. Nuestro desayunos huevo en torta con aguacate y rodajas de tomate y rodajas de tomate y rodajas de tomate. Nuestros desayunos huevo en torta con aguacate y rodajas de tomate y rodajas de tomate y rodajas de tomate y rodajas de tomate. Y estaba haciendo un poco de frío, pero como aquí el asador es eléctrico, entonces pues nos quedó bien hacerla aquí adentro. La idea era estar afuera un rato, pero no se pudo. Y así es como quedó nuestra carnita asada. Pues yo con todo, sí mi amor, yo le estoy calentando la suya. Yo con todo, Susan solo frijolitos, carne y queso. Y el gordito pues no puede dejar su arrocito con frijoles. Así que esto es lo que vamos a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola otra vez, yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Ya el gordito se durmió. Ya no pude grabar nada más porque solo nos pusimos a ver películas después del almuerzo. Solo vimos películas y pues eso fue todo lo que hicimos. Y ya mi gordito cayó rendido. Está ya durmiendo. Ahorita se durmió, se levanta hasta mañana. Y Susan sigue viendo la última parte de una película. Y pues ya también casi ya se va a dormir. Porque a las 8, más tardar 8 y media, ellos ya tienen que estar durmiendo. Y el gordito no aguantó más, así que ya se puso a dormir. Así que yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Cuídense mucho, que estén muy bien. Dios me los bendiga muchísimo, muchísimo. Gracias por vernos. Gracias por apoyarnos. Y no olvides suscribirse ahí abajito en el botoncito rojo. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Cuídense mucho y yo los veo en el próximo video. Bye. Bendiciones.